Cuando se acaba el amor Palacias son las promesas De espinas son las caricias Cuando se acaba el amor La soledad duele hondo Los juramentos rebotan Igual que un cheque sin fondo Cuando se muere el amor Los sueños son pesadillas Cualquier asunto banal Se pone en una garrilla Se parece a mi Yo de veras Inconfundible Cuando se acaba el amor Las jargadas son ruidos Que fastidian y molestan Al entrar los oídos Cuando se acaba el amor Bruscos son los despertares La bruma envade la casa En vez de rayos solares Cuando se acaba el amor La soledad duele hondo Los juramentos rebotan Igual que un cheque sin fondo Cuando se muere el amor Los sueños son los sueños Los sueños son pesadillas Los sueños son pesadillas Cualquier asunto banal El mal se torna en una guerrilla Cuando se apaga Cuando se acaba Cuando se pierde Cuando se acaba el amor 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 La vida pierde sentido Que en su cuenta regresiva Va muriendo un corazón Hasta su último latido Óyelo